Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y como buen lunes ya les traigo el avance de la semana donde les estaré contando lo más destacado que pasará dentro de Genshin y Honka Star Rail y si la hay, alguna noticia importante del hoyo verso o una nota que parezca interesante sobre la comunidad y así empezamos la semana del 29 de abril al 5 de mayo del 2024. Esta semana es turno de Farfly para aparecer en la portada, junto con X-Ray X, Haglón 007, Limón Limoncito, Shadow King, Hynekort y Adantel 297. Saludos y gracias a ustedes por ser los más rápidos en comentar la semana pasada y siempre estar atentos al canal. Díganme qué tal les fue en el aniversario de Star Rail, ya usaron sus 1600 Hades o ya los están ahorrando. Les recuerdo que en Genshin tenemos el reinicio de las peticiones, cacerías y duelos semanales, aunque tampoco se olviden de aprovechar el transmontador paramétrico, comprar la luna de resina rosa en la relaja tetera y poner la trampa para cristalópteros. En Honka Star Rail tenemos de nuevo las recompensas del universo simulado y para ambos juegos los drops de jefes semanales, que no olviden aprovecharlos, ya que además de materiales para poder subir las habilidades de nuestros personajes, también podemos tener la suerte de conseguir o un cono de luz o un arma para la forja. Lunes, esta semana en Noyolad por parte de Genshin todavía están activos los eventos que tienen que ver con Arlequipo, y la versión 4.6, como los eventos de arte, el de guías de la versión o los eventos de discusión, así que échales un vistazo si te interesan. De parte de Star Rail todavía están activos los eventos de aniversario por si no los han hecho, ya que ahí hay muchas cosas que se pueden ganar, como objetos para decorar tu perfil, jades estelares, mercancía oficial y algunos sorteos extra. El evento web de aniversario también está disponible, donde puedes ver las estadísticas de cómo te fue en tu primer año y llevarte hasta 180 jades estelares, pero también han iniciado los eventos para la próxima versión, como el de discusión donde para participar tienes que hacer una publicación contando qué opinas de la próxima versión o del aniversario, y te van a dar un fondo de perfil especial también para OyoLab. Este lunes también tenemos disponible un nuevo evento web llamado Bebidas Refrescantes. ¿Recuerdan que Star Rail en esta 2.1 tuvo un evento de bebidas? Pues Genshin no se quiso quedar atrás y ha sacado el suyo, pero en forma de evento web. Aquí tendremos que preparar bebidas para diferentes NPCs y personajes de Genshin, y así obtener un total de 120 protogemas. Eso sí, no es un evento que se pueda completar de un golpe, ya que para tener clientes necesitas puntos que se ganan al hacer misiones diarias, como entrando al juego, gastando algo de resina, ver alguna red social de Genshin, entre otras cosas. Es un evento fácil, y al menos se nota que le pusieron ganas. Estos eventos se pueden visitar directamente desde el juego al abrir el menú y dar clic en la ventana de eventos, o si vas a OyoLab, también en el apartado de eventos puedes encontrarlo. Algo más que tenemos el día de hoy es el reinicio del modo de pura ficción, así que de nuevo si lo completamos con todas las estrellas, son 720 Hades y muchos recursos que llegan a tiempo para quienes están tirando por Aventurino y todavía no lo consiguen, o ya ahorrarlos para Robin, Butil o también para Farfly y Hade, que oficialmente ya las han anunciado. Esta vez, el bono de este nuevo reinicio va a ser para beneficiar a los personajes que puedan hacer ataques adicionales, pues el daño que se realice por este medio se va a acumular para luego hacer más daño a los enemigos, un bono que claramente beneficia a Aventurino si es que lograron conseguirlo, aunque también a personajes como Clara, Topaz o el Dr. Ratio, aunque debo decir que justamente estos dos últimos no son tan buenos para el modo de pura ficción, esto por sus ataques en single target, pero como siempre los que tengan a Himeko o Herta subidas deberían poder pasarse este modo sin problema. Igualmente a lo largo del día ya estaré completando el modo, viendo los bonos secundarios, los enemigos, a ver si noto algo que pueda hacerles útil y luego ya se los comparto en otro video. El día martes vamos a tener el cumpleaños del Señor de la Noche, un personaje que muchos quieren y otros odian por arruinarle su pity, pero a fin de cuentas es un personaje cuyo rol ya se ha repetido demasiado, tanto que ya tiene pocos puntos que lo hagan mejor que otros DPS como Jutao, Linnae y claro ahora mismo Arlequino, pero aún así creo que es de los personajes más consentidos por Olloverso, solo hace falta ver que es el único con una skin que es de 5 estrellas, y no parece que vayan a sacar otra en mucho tiempo, como es costumbre vamos a tener su arte de cumpleaños en las redes de Genshin y su carta en el correo, comenten que les parece Diluc a día de hoy, siguen utilizando a este personaje, fueron de los que aprovechó la salida de la preservadora para juntarlo con su Diluc y jugar los ataques descendentes, o ya está acumulando polvo en su inventario, por mi parte el mío creo que si está bastante abandonado. El miércoles comienza un nuevo mes y con eso tenemos el reinicio de las tiendas, así que tanto para Genshin como para Star Rail volveremos a poder comprar 5 tiradas para el banner promocional y 5 para el banner permanente, lo que está bastante bien y siempre son de ayuda, si los polvos o las ascuas no les sobran, por lo menos traten de conseguir los deseos que son para los banners promocionales, y ya luego deciden si les alcanza para comprar los del permanente. En la rotación de la tienda de Genshin se va a ir Razor y Amber, pero va a venir Bennett y Lisa, que creo que esta es la mejor combinación de las gangas de Paimon, porque Bennett hasta la C1 para todos los jugadores es de mucha ayuda, y la tienda puede ser una forma de conseguirlo, y porque Lisa al solo salir en el banner permanente, o si acaso en algún banner recopilatorio, es muy pero muy difícil que puedas conseguir una constelación de ella, entonces si te gusta el personaje, al igual que con Amber o Kaella, las gangas de Paimon es una buena oportunidad de conseguir sus C6 a largo plazo. Por parte de la rotación de Star Rail, se va a ir hasta Yarlan, y ahora van a estar Serval y Dan Gen, pero de aquí si no hay ningún personaje que recomiende que compres con Ascuas, ya que a la larga, uno mismo va a dejar de usar a estos personajes, y vale más la pena comprar esas 7 tiradas extra, que un personaje con 140 puntos. Y ligado a esto, también se viene el reinicio del abismo en Genshin, pero ojo, como este abismo ya entra en la 4.6, vamos a tener nuevos enemigos, así que es muy probable que el centauro que es el jefe de mundo para los materiales de Arlequino, también ya lo encontremos, el cual considero que es un jefe bastante fácil, pero ya veremos en la semana que tal está este nuevo abismo, y si lo completamos, ya saben, son 600 protogemas, que podemos ocupar para padre, o ahorrarlas para otro personaje. El jueves deberíamos empezar a ver el primer tráiler o video promocional del personaje de Robin, y desde que comenzó la saga de Pene a Connie, estos avances han sido muy buenos, y traen bastante hype por los personajes, los cínicos que no he visto son los de Aventurino, pero porque en ese momento todavía no completaba la misión principal de esta versión, y no quería ver detalles que pudieran hacerme spoiler, pero seguramente esta semana ya los vea de golpe, y posiblemente los suba al canal reaccionando a ellos, y hablando un poco más sobre Robin, en el live stream ya tuvimos el adelanto a tres de sus piezas musicales, y ya solo toca esperar cuál de ellas veremos en su primer avance, o si vamos a poner una nueva canción, comenta qué esperas de ella, ¿creen que su avance dé más pistas sobre su actual paradero en Colonia Penal, o a lo mejor la veremos de pequeña como en su cono de luz? El viernes vamos a tener el cumpleaños de Kandas, un personaje que es bastante waifu, creo que fue de los diseños que más me gustó en Sumeru, pero también al igual que Desha, fue un personaje del que se esperaba un poco más, sobre todo porque era la primera lancera de elemento hidro, y al final no terminó siendo tan fuerte, aún así acabó teniendo algún equipo nicho aprovechando sus ataques cargados, pero sin entrar en los equipos más usados, y con la salida de tantos personajes hidros en Fontaine, y los que faltan, dudo que llegue a mejorar en el futuro, aún así, cuéntenme si han jugado a Kandas, y qué les parece el personaje, al igual que Diluc, vamos a tener su arte de cumpleaños y carta en el correo, la cual, a veces llega a dar hasta algunos recursos útiles, como material de experiencia para artefactos, o cristalópteros para concentrar resina, aunque casi siempre la mayoría son cosas de comida, el sábado vamos a tener un nuevo modo de contiendas, para el modo de cartas de Genshin, invocación de sabios, esta variante se va a llamar formación táctica, y al jugarla, nos va a dar mazos concretos, a elegir durante cada combate, y también vamos a tener cartas de acción, que van a ser aleatorias, lo que puede llegar a ser divertido, como siempre, las recompensas de los modos de contienda, solo son monedas que sirven exclusivamente para el mismo modo de cartas, y que puedes utilizar ya sea para comprar cartas que todavía no tengas, o comprar que brillen, este es un evento que para quienes juegan constantemente a invocación de sabios, está decente, pero para los que no les gusta el modo de cartas, es una completa pérdida de tiempo, sigo creyendo que este evento debería dar protogemas, aunque no fueran demasiadas, pero por lo menos, eso haría que más jugadores se animaran a jugar, y probar estas variantes de duelo, pero mientras las recompensas sigan siendo pocas monedas, porque hasta eso ni siquiera son muchas, pues no pasa nada si no juegas este modo, el domingo ya prácticamente se termina la versión 2.1 en Star Rail, y con eso todos los eventos temporales, que aunque hay algunos como el de anécdotas entre copas, que se va a volver permanente para la siguiente versión, aún así este tipo de eventos tiene recompensas que solo son temporales, así que no dejen ningún evento sin completar, esto para que se lleven la mayor cantidad de jades, y recursos que siempre son bienvenidos, además que hay cosas como iconos de perfil o chats decorativos, que a la larga van a generar valor, porque ya no se van a poder conseguir de nuevo, algo parecido a los conos de luz que se dan por evento, la mayoría de los eventos de esta versión, se podían hacer sin estar al corriente en la historia, pero otros como el de ser un barman, si te exigen haber completado la misión de la 2.1, así que ese sería el único pero para jugadores nuevos, ya que por un evento tampoco les voy a exigir que completen toda la historia de golpe, porque podría hacerseles algo pesada, y no estarían disfrutando bien el juego, y eso ya sería lo más importante de esta semana dentro del juego, así que pasemos con las notas extra, aunque esta vez son pocas. El miércoles primero de mayo vamos a tener otro concierto en directo de Star Rail, así como el que ya tuvimos acabando el live stream de la semana pasada con canciones de jazz, va a ser lo mismo pero ya no solo canciones enfocadas a un género musical, sino que ya vamos a tener más variedad, así que comenten que canción les gustaría ver en este concierto, a mi me gustaría ver alguna de las nuevas de Robin, o la clásica de White Knight, que comenzó la 2.0 con muchísimo hype, ahora mismo ya puedes entrar en el canal de YouTube de Star Rail, y darle click a que te avise cuando va a iniciar este concierto, lo cual te conviene porque ya en la misma página te van a decir en qué horario lo vas a ver tú, independientemente de qué país o zona horaria seas, normalmente en los conciertos que daba Genshin, también al mismo tiempo activaban un evento web, así que podríamos llegar a tener uno a mitad de la semana para conmemorar el primer concierto de Star Rail, digo primero porque el concierto de jazz no tenía como tal el nombre de concierto, sino que era más un extra por el aniversario, en Eva se quedó sin recargas, si siguen a creadores grandes tanto de Genshin como de Star Rail, seguramente ya conozcan la página de Neva que normalmente los patrocina, esta página es una tienda en línea donde puedes comprar videojuegos y otros artículos digitales como suscripciones o códigos a un precio accesible, y pues ahí mismo venden paquetes de cristales de Genshin o de Hades en Star Rail, con ofertas que te dan más cristales, o que puedes encontrar un precio más barato que compraron en la propia tienda del juego, y el chiste es que anunciaron que las ofertas de cristales para Genshin regresarían el 15% de su costo en cashback, es decir, dinero que podrías usar para comprar en la misma página de Neva, pero esta oferta se terminó agotando, lo que nos dice que realmente una gran cantidad de compras, por lo que el banner de Arlequino ha sido un total éxito, comenten si alguna vez han comprado algo en Neva, yo nunca lo he hecho, pero si lo he pensado alguna vez, tal vez en el futuro donde pueda darme lujo, compraría algún paquete de protogemas o de Hades, y aprovechando que el banner de Arlequino ha mostrado un gran éxito, como ya se viene el mes de mayo, también vamos a tener la típica lista con la ganancia mensual de los juegos gacha, y podremos aprovechar para ver si Padre Rel se mantuvo en la primera posición como el mes pasado, o si con solo una semana del banner de Arlequino, Genshin volvió para arriba, lo cual sí creo posible, porque también el banner que estuvo antes que fue el de New Blade y Kazuha, debió ser algo exitoso, ya que eran muy buenos personajes, pero que opinas tú, Este fin de semana ya se llevó a cabo el siguiente Bienes de Teyvat, o Woods of Teyvat, una tienda oficial de Genshin que va rotando de estado en estado o de país en país, y ahora fue turno de Santa Mónica de ser la sede, esta vez me enteré porque una de las cosplayers a las que sigo llamada Onizuna, anunció que fue invitada por Genshin al evento y apareció con el traje de Navia, ojalá que eventos así ya se anuncien también para Latam, porque por nuestra parte, fuera de comprarlo en páginas como Amazon, es difícil conseguir mercancía oficial de Genshin o de Hojoverse en general, y por último cerramos con estos artes oficiales, que Starrail nos ha compartido por su aniversario, donde hay un par que son de pompón, y me encantaron sobre todo porque es un guiño al traje que usa Farfly para convertirse en, gracias por llegar hasta aquí, dale like si te gusta este formato, comenta que esperas más esta semana, si debería incluir otra nota o se me pasó algo, suscríbete que me motiva a seguir trayendo contenido, y no lo olviden viajeros, esperar comprender, construir y conectar. ¡Gracias!